¿Cómo están todos? Bienvenidos a un libro más en lectura de libros. Les acompaña Elín Sepúlveda. En el día de hoy presentamos de José Piñera, economista, autor, regresado a la Universidad de Harvard, una casa dividida, cómo la violencia política destruyó la democracia en Chile. Y vamos a ver desde el punto de vista de la importancia del gobierno de Allende. Y para el profesor Richard Pippen, profesor emérito de Historia de la Universidad de Harvard, dice que José Piñera por fin demuestra convincentemente que la remoción de Allende en 1973 fue el resultado del rechazo de las instituciones chilenas a sus reiteradas violaciones, a los procedimientos democráticos y a sus esfuerzos por instalar en Chile un sistema totalitario. A la consideración de ustedes presentamos este libro, una casa dividida. Para José Piñera dice que publicó este libro porque los pueblos que no comprenden su historia están condenados a repetirla. Me he tomado un tiempo largo para escribir un texto breve y he intentado utilizar un lenguaje que no sea defensivo, temeroso, equívoco, sino firme, sólido, de hombre a hombre. Vicente Udivara, dedico este libro a todos los que luchan por el derecho inalienable de cada persona en la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Tiene un interesantísimo contenido y un título maravilloso. El libro de José Piñera de Una Casa Dividida. Vicente Huidobro dice que decir la verdad significa amar a su pueblo y creer que aún puede levantársele. Y yo adoro a Chile, amo a mi patria desesperadamente como se ama a una madre que agoniza. Interesantísimo. Este es el índice. El índice habla del acuerdo del 22 de agosto de 1973. La izquierda abraza la violencia política. Frey inclina la balanza. El desenlace inevitable. El acta Rivera, la última carta de Castro Allende. La entrevista de Frey en el diario ABC. El fin de Allende por The Economist. En la tercera parte, en documento, el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973. En esta primera parte, donde vamos a ver el ensayo, habla del acuerdo de agosto de 1973. El presidente Salvador Allende había gobernado Chile por casi mil días. Cuando el miércoles 22 de agosto de 1973, el Pleno de la Cámara de Diputados fue citado a las 12 horas para analizar la situación política y ilegal que afecta al país. Apenas iniciada la sesión, los comités de diputados del Partido Demócrata Cristiano, PDC, y del Partido Nacional, PN, presentaron un proyecto de acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile. El primer orador fue el diputado del PDC, Claudio Rego, un intelectual muy cercano al expresidente Frey. En su discurso de presentación del proyecto, acusó al gobierno de Allende de haber generado una crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria a lo largo de 163 años de vida independiente. La situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las resoluciones del Congreso Nacional, por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por atropellos reiterados a las facultades de Contraloría General de la República, por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta en algunos casos a la libertad de las personas. Dentro de este cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de política superestructural a que hay que resolver con problemas de fondo. Eso es Claudio Rego para una paz estable entre los chilenos en 1974. El diputado Rego afirmó también que el presidente Salvador Allende no estaba respetando el Estatuto de Garantía Democrática que había sido incorporado por la Constitución de 1970 como condición para que el PDC, con sus votos en el Congreso, eligiera Allende. En efecto, el candidato socialista solo había obtenido el 36.2% del voto popular y, por lo tanto, el Congreso podía elegir presidente de la República cualquiera de las dos primeras mayorías relativas. La segunda mayoría la había obtenido Jorge Alessandri, el candidato conservador, con un 34.9% de la votación. Este es el primer ensayo del libro. Nos llama mucho la atención el tema de la izquierda abraza a la violencia política, donde se dan diferentes escenarios y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se explica que un presidente que llegó al poder a través de una elección democrática ejercite después de su poder en contra de la Constitución y las leyes que le permitieron alcanzar el más alto cargo político de la República porque un gobierno elegido democráticamente consideró necesario incurrir en 20 violaciones a la Constitución? El mismo presidente Allende dio la respuesta cuando en una serie de entrevistas con el filósofo y activista francés Regis Debray expresó El presidente de la República es un socialista. He llegado a este cargo para llevar a cabo la transformación económica y social de Chile, abrir el camino al socialismo. Nuestro objetivo es el socialismo marxista total y científico. The Children's Revolution, Conversaciones with Allende, 1971. Es evidente que una revolución marxista que busca establecer la dictadura del proletariado no se puede hacer dentro de la Constitución y de la ley en una república democrática. Allende fue elegido un país por el Congreso tras obtener solo un 36.2% de la votación popular para establecer un socialismo marxista total y científico. La carta fundamental era un obstáculo insalvable para comprender las causas de la ruptura democrática con clave de los dos acuerdos oficiales del Partido Socialista de Chile adoptados por una emigra en sus congresos anuales de 1965 y 1967 en su congreso en la ciudad de Linares en julio de 1965. El Partido Socialista, al cual perteneció toda su vida Salvador Allende y que se definía como marxista-leninista, acordó lo siguiente. Nuestra estrategia descarta, de hecho, la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder. El partido tiene un objetivo. Para alcanzar, deberán usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesaria. Según Julio César Joven, en la historia del Partido Socialista de Chile. Así las cosas, el escritor José Piñera, investigador, economista y autor de varias obras importantes, destaca en una casa dividida cómo la violencia política destruyó la democracia en Chile y cómo luego hubo que hacer tantas maniobras políticas y de todos los sectores del pueblo para reunificar a ese país tan bello y tan hermoso como es Chile. Déjanos en la caja de tus comentarios cuáles son las ideas, las preguntas y los comentarios con relación a este libro. No olvides compartir y suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!